En que solo los sueños y brindos budurales apuntaban, el canto y los coros se desarrollan luego de ingentes esfuerzos y sacrificios por lograr el objetivo de plazar y objetivar la belleza a través de la armonía de sus sueños. Hoy, y luego de meses de ensayo, y como regala a ustedes, hace su presentación oficial y de estreno, el coro polifónico de educadores maristas del ISF. Adelante, por favor. Un gran aplauso a estos destinos artistas. Un gran aplauso a los coros. Lo dirige el reconocido director internacional de coros, maestro Joanus Paulus Batumini. Adelante, maestro. Por favor, un aplauso. ¡Para! 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 ¡Gracias! 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 La 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 Master Police ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Que de cuatro te hallas, sepa al lado! ¡Que de cuatro te hallas, sepa al lado!